hair rey se tiene la lente cuando suena el pumpa quiero la lente lomo agarro el ritmo en el comienzo van p porpenso no pueden hacer mi estilo caen pa'l descenso propenso el porro así nomás te mata si quieren hacer mi estilo no les sale el frenesí así la vica que voy clavando sobre el esquil quieren hacer mi estilo puro mato al pan fin así nomás destaca la bala amada faca y si tengo un mapa de aviso yo te borro vuelvo como quiero así nomás resuelvo todos los modos entiendo a ver cómo entendés si no podés el hardcore tomate el color porque yo soy como un sambolea lírica yo vengo a correr qué onda qué onda what up son what up son what up son hijos míos son no me flashen en la cara es buen rap pero no me borra desde el mapa sus hago pergaminos para que entiendan lo más brada yo en la misma cara por ustedes pana muestra en las otras caras y el ojo que les faltaba por culpa de nosotros que manejamos las alas sonando tan reales no queremos show y balas negro como reales ustedes buscando los temas nosotros buscando felas con mi brada no piense lo mismo son distintos dos veces para volpa tu ojo de la cara y tomate un bus te dejo en la cruz tenés pergamino pega vino sosega nico con mi luz quiere que te lo digas hasta bus entonces no entendés a sólo te concifí con una cruz y me parece una cosa no entendés por eso en este momento tan solo pereces decir la misma palabra como veinte veces te entras dos y te sale partir de treinta pedazos por el culo y no aprendes a ella dice tu vieja y no se queja por eso me parece yo lo quiebro no soy nuevo no necesito mapa acá me muevo estoy donde quiero y seguro me muevo como puedo cambio díselo lo voy a matar con rima que sucede en paredes lo quieren hacer pero no escriben en sus papeles que onda bobo me borras del mapa pero acordate que estamos escrito con tinta y de leble ya te mata hija de puta sabes o rata pero lo quieres hacer porque te guisquil se quiebra no lo puede hacer lo voy a matar con placer va a perecer sobre frase con compase tomando ginebra no puedo matar con un estilo que mata la gata pero se sube la fragata cualquiera pero lo quieren hacer con un estilo que nace como un tele pero placer no lo cambio no lo tengo pero tengo esto en la noción te voy a matar represento mi nación así lo hacemos mejor hace tu testamento vale inteligencia estructura pero más vale el sentimiento lo hacemos como quiero no desespero jeseta pasa que hablas de ginebra este careta que hablas de que tomas alcohol si tu corazón sabe que está mal porque aquí tu mami te reta no entendés mi freestyle esto es así como se vive mi freestyle va tranquilo por eso hablar o describe por eso le digo mi global siempre me respalda mi tercero juez atrás y se encuentra en la espalda ¡wieeeembooo! Abrauzoooooo 1,2,3,2,1 réplica entre Gesetta Gesetta y Zongo y... Gesetta y R&E ¿Para que la réplica se mezcla los equipos? vale ¿que es mi intercambio? LPM estaría bueno pero comodidad fiel Te re caga todo el team, ¿viste? Aquí le he tirado, boludo, ¿verdad? Bueno, tengo una maneta ya de remiado, boludo. Bueno, bueno, cuatro por cuatro, tres de entrada. Vaya más atrás, vaya más atrás, vaya más atrás. Vale, espacios. Lo metete de delante. No, no, no. Va atrás, loco, va atrás, va atrás. Eh, loco. Eh, loco. Ya, los perros se meten. Eh, loco, vos también correte. Bueno, cuatro por cuatro, tres de entrada. Luis. What, 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 what? Díselo. Ey, niña, mi maimana, tan solamente de cara, dicen caracoles. Seguro que llueve el gole. No me embole con tu estilo diciendo que tenés oro de onda. Tenés una sub en y tomas el gole. No tomas el gole pero la verdad que se mató con el ritmo que siempre es combo. Lo quiere hacer pero la verdad lo pongo a bordo. Vos no tomas el gole para correrlo. Está muy gordo. Está muy gordo pero seguimos a bordo. Diciendo cajiles como vos siempre que cortamos el rostro. Mi freestyle lo afronto y de vuelta lo encontré. Para que pierdas las fiestas a mis pies y te mato pronto. El que encontró se fue. ¿Y por qué no te fuiste? Nosotros encontramos el oro y después te viste. Mal otro charco y fuiste. Eso es todo distinto para el business. No queremos negocio. Estamos hechos pa' lo que viste. Ey, no vas a creer. ¿Qué onda no vas a creer? Voy a encontrarte algo y yo conto otra cosa que nunca vas a ver. Son cosas hermosas escritas en en prosa. Seguramente que te acosa y por eso tengo el poder. En el poder pero yo tengo el ambicio. Decir algo que no va a haber porque lo tuyo es el ficticio. Si lo tiro con los limos sabes que siempre el diosicio. Yo soy el dios divino y lo estás tomando en vicio. ¿Sabes lo que pasa? Que vos ni siquiera te empeñas. Hablé de realidad. Si de pedo pensás lo que soñas. Lo hacemos más tranquilo para que puedas activar. Para que entiendas que mi actividad es más que paranormal. En la diferencia del placer no tengo doble censura. Vivimos en el inconsciente y hacemos estas estructuras que están en escrituras. Al por camino. Si perdiste el tiro por el tiro que después adelante es fundura. Ey tonto no es ficticio. Es de vida, es de vida. Superar, caminar, perdonar, sufrir. No quedas deprimida. Creas hacerlo vivir exigida. Es un viaje y no hay vuelta, puta. Solo es de ida. Es de ida. Me hablé de los charcos. Y sabemos que estados todos unidos en el mismo pantano. La diferencia es que vos te sigues en el trono. Necesito de la vida. Si la vivo como yo. Quiero no necesito. Algo que me dice el boy. Lo que vos debes, lo que hice, lo quiero y lo puedo hacer hoy. ¡Tiempo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!